Salió el sol para toda la provincia y va a seguir así también en los próximos días. Cielo mayormente despejado, muy poquitita nubosidad y temperaturas bastante similares. Va a estar fresquito por la mañana, agradable igual que hoy. Para mañana jueves 16 de mínima en la zona sur, 32 grados de máxima. Zona centro 15 grados la mínima, 32 de máxima. Y zona norte con cielo totalmente despejado, 14 la mínima. Un poquitito más fresquito todavía a la mañana, 32 de máxima. Y para el viernes ya cerrando la semana, también cielo parcialmente nublado en toda la provincia. Poquitita nubosidad para la zona sur entre 17 y 34 grados. Zona centro también entre 17 y 34. Y zona norte 15 la mínima y 34 grados de máxima.